Con el propósito de fortalecer el sistema de atención primaria de salud en Mayabeque, arribaron a la provincia 29 médicos santiagueros, los cuales laborarán en seis municipios. Estos médicos van a estar distribuidos en seis municipios, en los consultorios que hoy tienen grandes dificultades, vamos a estar ubicando en el municipio de San José de las Lajas, en cuatro consultorios del policlínico Turcios Lima y Reynaldo García, vamos a estar ubicando en el municipio de Nueva Paz. Estamos ubicando además en el municipio de Jaruco, en el policlínico Noelio Capote, con seis médicos. Estamos apoyando igualmente el municipio de Santa Cruz del Norte, con tres médicos santiagueros. Igualmente estamos apoyando Bejucal, con la llegada de cuatro médicos. Y así mismo estamos ubicando en el municipio de Melena del Sur, con cuatro médicos santiagueros. Pero es importante, yo sé que la población siempre aclama mucho por poder completar el 100% de nuestra cobertura. Y hoy felizmente creo que vamos a poder garantizar un 100% de la cobertura. Los galenos prestarán servicios por tres años en la provincia y podrán continuar con el estudio de sus especialidades. Ellos vienen por tres años, pero igualmente tenemos muchos hoy que se nos quedan. Y ese es el objetivo, que nuestros médicos vengan por los tres años y que se continúen hasta el tiempo que ellos necesitan quedarse aquí. Aquí están garantizadas todas las condiciones para continuar el proceso de la especialidad, desde la docencia y desde los departamentos docentes de cada policlínico. Quiere decir que ellos van a continuar el mismo proceso de la especialidad del resto de los demás recién graduados de la provincia. El apoyo de los médicos santiagueros es fundamental para fortalecer la atención primaria de salud en Mayabeque. Yaremi Madero, en directo.